Voy a entrar aquí con la calma, yo creo que ya no hay, eh, limpites de tiempo, no hay. A mí no me está diciendo ya nada de tiempo. Y yo no puedo huir a nadie con eso, porque no hay nadie, porque están muertos. Salud, buenas. Vale, vamos a recuperarnos un poco. No sé si quedan... no sé si quedan algunos. Por fin he podido venir por aquí, tío. A ver, ¿tú qué vas a...? ¿Qué crees? Estoy metido, ¿eh? Venga, para tu casa. Para tu casa. Todo el lanzacohetes. Para tirolina. ¿Esta tirolina dónde me lleva? Esto está liadísimo, tío, para llegar hasta la zona del puente. ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Vale, vale, vale. Quedo, quedo, quedo. Voy a curarme. Espero que no me ataque justo ahora. Puedes atacarme justo ahora. Creo que he quedado uno por ahí escondido, ¿eh? Bueno, estos, estos están aquí escondidos, ¿eh? Ya pillo el chaleco. Pilla el chaleco que estos van duros, ¿eh? Estos van durísimos. Pilla, pilla dinero, pilla aquí a todo. Pilla, pilla, pilla. Vamos a pillar. Y madre mía, como va esta gente. Va preparadísima. Vale, desde aquí. Vale. Vale. Ha caído uno. El otro... Se ha quedado tocado. Por aquí, ¿qué? Por aquí un botiquín, granadas. Acción. Minero. Y nos vamos, ¿no? Hay alarmas. Las alarmas no sé si quitarlas. No sé cuál es el... El fin de estas alarmas. ¿Verdad? No tengo ni idea. Va, ¿qué tal? Buenas. No, os lo habéis buscado vosotros, ¿eh? Yo no os iba a matar. He salido porque estaba viendo que venían varios y que me iban a rodear. No me pertenece. Vale, estáis todos muertos. Las camionetas ya han desaparecido del tiempo que llevaban aquí. ¿Quién viene, tío? ¿Quién viene? Adiós. Voy... Sube el vehículo de fuga. ¿Qué vehículo de fuga? ¿Hay un vehículo de fuga? Me acabo de enterar de que hay un vehículo de fuga. Espérate, acuérdate. Nos vamos río bajo, ¿no? ¿Puedo saltar desde aquí o qué? Sí, ¿no? Hostia, que tengo el traje aéreo. ¡Que tengo el traje aéreo! No me acordaba yo del traje aéreo. Vale. Ahí está. Perfecto, tío. Llamamos a Sam. All in. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo vamos de historia? 31, no, todavía queda, ¿eh? Todavía queda, todavía quedan 7 misiones. Digo, no. A ver si... Si esto de Llam suena... Suena potente. Suena potente. Tenemos que ir al complejo. Torres por la zona. Pues esta. Demasiado alejada. Demasiado alejada. Vamos a ir al complejo. A ver qué quiere este aquí en el plot complejo. Vamos a mirar aquí porque tenemos una habilidad. Quiero que me voy a tirar por aquí para mejorar lo de... El control de respiración. Aunque lo de bucear más tiempo no me interese demasiado. Bueno, en carretera voy más a ciegas que nunca. Si antes no te he marcado la ruta, ahora que no tenemos el mapa desbloqueado, pues menos todavía. Voy a intentar no seguir mucho más. Seguramente voy a hacer esta misión y... Y hago aquí un cortecito y... Y me hago... Varias torres y... Y tal. Vamos a intentar, Denys. ¿Cómo va la misión de matar a Hoyt? Soy más fuerte que nunca. Dile a Citra que va a ser todo mío. No te preocupes. Estoy siempre al lado de Citra. ¿Todo con segundas, Denys? Muy bien. Muy bien, Denys. Con tu mejor cara de póker, solo tendrás una oportunidad. Venga. Solo tendrás una oportunidad, ¿de qué? Ese es Foster. Ah, gracias, Sam. Échate un pitillo. Tú, siéntate. ¿Dónde está esa lista de traidores y tus fotos? Aquí. Buen trabajo, chico. Toma, vamos a celebrarlo con un coiba. Ha sido todo un espectáculo. Lo siento, no fumo. Te preocupa el cáncer. Eso es una gilipollez. El cáncer no será lo que te mate. Veo que quieres formar parte de mi círculo, Foster. Pero verás, sé de qué va la gente. Eres muy inquieto. Vas de trabajo en trabajo sin comprometerte. Nunca me he sentido realizado. Ah. Bueno. ¿Sabes el secreto para que los empleados sean felices? El miedo. Bueno. ¿Mis aficiones? Cocinar, pintar, el cine, el MDMA. ¿Y las tuyas? Me gusta cazar. Ah. A mí también. La ocupación más noble. Pero yo solo cazo piezas grandes. Puedo ofrecerte viajar a los mercados de esclavos de Río, Hong Kong, Nueva York. Esta es una empresa global. La globalización es el futuro. Conseguir cosas que vienen de muy lejos. Mira la industria americana. Pon en un, dos, tres. En unas lentillas. Para que cuando vaya a ponérmelas en los ojos, pueda saber si están al revés. Eh, ¿por qué uno, dos, tres? Y no ABC. Así las pueden exportar a todo el mundo directamente para mí. ¿Y qué pasa cuando las llevo puestas? ¿Qué? ¿No ves los números? No es alucinante. Es el progreso en acción. Es la civilización. Pero claro, hay gente que no lo pilla. ¿Ves ese barco de ahí? Lo tengo secuestrado. Con toda la gente que va a bordo. Pero el cliente no quiere negociar fuera de las fronteras de su país. Bah. Prefiero las grabaciones europeas. Los metales de las orquestas americanas son demasiado rimbombantes. Pues eso es lo que pasa, Foster. Justo eso. Hago que mis esclavos vengan de todo el mundo. Es igual que con las lentillas. Mi producto es universal. Ahora, quiero que hagas una cosa por mí. Tengo a un prisionero ahí abajo. Quiero que averigües quién es y ante quién responde. Luego, dale una paliza hasta que no se tenga en pie. Sam te echará una mano. Genial. Estoy mirando a través de la cámara. Tengo pocas ocasiones de ver a otro profesional en acción. Vamos. No me decepciones. ¿Y ese era el prisionario? ¿Ragináis que Riley, que no había muerto realmente, y que lo tenían aquí? No creo. No creo. Lo que vas ha muerto. Se lo ha cargado un tal Jason... Yo sé lo veo. Impresionante. Quien logre cazar a ese Brody se ganará una buena reputación. Ni se te ocurra mirarme, niñeto. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Prepado? ¿Qué dices? Los piratas han perdido a su líder psicópata. Ahora serán todavía más imprevisibles. ¡Soy el rey del... ¿De dónde lo ha sacado Hoyt? No va a venir a mi grabación de piloto el mes que viene. Te he ido. Ya sabes que tu hermano siempre está con sus cosas. ¿No? ¡Sí, sí! No hay cocos para... Ojo. Eh, creía que Daz los había dicho que la isla estaba desierta. ¡Ahí están! ¡A por ellos! ¡Vamos, corred! ¡Socorro! ¡Suéltame! El momento del secuestro, ¿eh? El Dow Gess, el DJ, y nos la lió, pero bien. ¿A qué viene el vídeo este aquí ahora? No entiendo. Pero si ahí se veía Jason, ¿no? No se reconoce la cara. Ah, sí, es Riley. ¿Riley? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¡Dime tu nombre! ¡Riley Brody! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién te trajo a esta isla? Mi hermano. ¿Y ahora dónde está Jason? ¿Dónde? No lo sé. ¿Cree que estás muerto? ¿Para quién trabajas? ¡Aquí pregunto yo! ¿Dónde se ha llevado a sus cuatro amigos? Joder, no lo sé. Yo solo quiero salir de aquí. La cámara estará en un bucle de 38 segundos. Riley. ¿Jason? ¿Estás vivo? ¿Pero qué coño estás con ellos? No, te sacaré de aquí. Ah, vale. Bueno, ¿dónde está Grant? No está aquí, pero yo sí. 26 segundos. Vale, nos largamos. ¡Ya! ¡Nine! Para eso, mejor pégate un tiro tú mismo. Tenemos que engañar y matar a Hoyt. Distraeremos a los guardias si Riley huye. ¡Nine! Nunca saldrá vivo de aquí. ¿Qué caso? Vale, apenas puedo moverme. 9 segundos. Hazle daño. Hoyt sospechará. ¿Qué? 5 segundos. Mira, Chubas, no puedo soportarlo, pero oye, prométeme que volverás a buscarme, ¿vale? Uf, tremenda hostia, eh. Uf. ¿En qué me he convertido? Ya basta. Déjalo. Pero es el mejor jugador de póker que conozco. Necesito un trago. ¡Eh! Buen trabajo. Le he sacado su nombre. Sí que sabes usar la zanahoria y el pano. Me das buenas vibraciones, chico. Oye, quiero que vengas a jugar al póker conmigo. ¿Sam? También estás invitado. Hablaremos de negocios. Cuando quieras. Estoy a tu disposición. Bien. Genial. Me encargaré de que Sam te avise. ¡Nache de póker! Lo quiero muerto. Tengo un plan. Primero desactivaremos las comunicaciones de Hoyt y volaremos el almacén de combustible. Tras confundir a su gestapo, lo mataremos en la partida de póker y salvaremos a Rayleigh. ¿Das es gut, ya? Sí, perfecto. Ya. Ven al almacén cuando hayas cortado las comunicaciones. Así, sus hombres estarán sordos y ciegos, ya. Vale, 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 vale. All in. Ojito, ojito que... Rayleigh sigue vivo. Joder, me he tirado un triple. Os juro que no sabía que iba a ser Rayleigh. Pero a ver, dice un prisionero que tiene aquí, no sé qué. Y Rayleigh realmente no lo hemos visto morir. Porque no lo hemos visto morir. ¿Sabes? Si es como... En su momento... En su momento, a ver, a Grant lo vimos morir. Al resto lo hemos rescatado. Eso no es raro, que Rayleigh estuviese muerto y no lo viésemos nosotros de morir. Y ahí está. No lo vimos de morir porque no estaba muerto. Ese está vivo. Píntalo de negro. Vale, píntalo de negro. Píntalo de negro, píntalo de negro. A ver. Tenemos aquí un punto de habilidad. Vale, control de respiración lo podemos poner ya. Lo siguiente es corredor de fondo. Que sí, que podríamos ir por ahí, yo creo. Yo creo que sería interesante ir por ahí. Mira, la barra de salud parcialmente perdida se regenerará un 100% más de prisa. Esto deberíamos hacerlo. Pero para eso tenemos que comprar un chaleco. Para comprar un chaleco creo que tenemos que gastar el actual, ¿no? Tiene toda pinta. Ya sé, sé que grita Rayleigh, ¿eh? ¿Y de qué manera grita? A ver, aquí tenemos una ubicación nuestra. ¿Hay tienda aquí? ¿Tengo tienda aquí o...? Sí. Pues... Compramos munición. Compramos munición. Vendemos todo lo que no me sirve. Son 25 objetos. Y... 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 Vamos a ver un segundo. No sé si voy a meterme una escopeta, tío. Tengo que meter... Tengo que tener mejores rifles de asalto, claro. Si es que ahora hay... Ahora tengo mejores rifles desbloqueados. Estaba usando el STG de 3 estrellas. El AC... Tiene 4. Vamos a meterle un cargador ampliado. Puedo utilizar 2 accesorios. Cargador ampliado. Voy a dejar la mira... La mira metálica del arma. Y... Y... Y vamos a ponerle... Jungla profunda. Aunque ahora no estamos en la jungla profunda, pero... Pero bueno. Vamos a equiparnos este arma. Vamos a quitarnos el STG. Y voy con esto. Francotirador. Arco y... Y el RPG. Sí, me parece... Me parece correcto. El RPG no me puede poner pintura. ¿Qué más llevo? El francotirador. Aquí está el Z93. Ningún rifle pega más duro que esta bestia de calibre 50. A largo alcance. Las cosas como son. Si le das algo, lo matarás. Hombre, tiene bastante más daño que el M700. Eh, pero... Pero bastante, bastante más daño que el M700. ¿Pero a esto yo le puedo colar un silenciador o qué? No, no me preocupa pagar 3.000, eh. Asesorio combatible, silenciador. Eh... A ver. Si me espero y hago torres, voy a conseguir el arma. Así que sí. Voy a esperarme. Voy a esperarme. Podría aguantar un par de misiones más con... Con otro arma. Y aquí las exclusivas. Ojo. Tenemos el toro, trituradora, cañón, sombra. Vale, 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 vale. Estas son las armas especiales. Bueno, de momento, queridos amigos, creo que nos vamos a quedar así como estamos. A ver, la D50. Aquí una Vector. Aquí una MKG. Y aquí hay mapas. Para ver el tema de objetos. Bueno, podría pillar esto. Claro, podría pillar esto o podría dejarlo como está porque realmente... Venga, voy a pillarlos. Voy a pillar los mapas de objetos al menos. Y los de tesoro ya los iré pillando. Vale, pues... Ahí queda todo eso. Rayleigh que sigue por ahí gritando. Y yo que me voy a ir... Pues a ver dónde me voy a ir exactamente. Yo creo que vamos a ir a por las torres, tío. Siguiente misión. La siguiente misión está bastante lejos. Pero yo estoy por aquí cerca de esta torre. Voy a cerrarme esta torre. O sea, aquí hay una alma que puedo quitar. Hay una alma que puedo quitar. ¿Puedo eliminar a esta gente, verdad? Sí. Sí, ¿no? Te veo que vas a muerto. Sí, sí, ya sé que... Ya sé que vas a muerto. A estos creo que puedo matarlos, eh, pero... Igual es un poco arriesgado. Aquí tenemos la AC. El mítico del AC-130... Sí, me está sonando el AC-130, pero el AC-130 es un... Un helicóptero de combate. Bueno, un avión de combate, no es un arma. ¿Cómo se llamaba la...? Llevaba un fusil automático, ¿no? En... En Modern Warfare 3, sí, ¿cómo se llamaba? ¿ACX? No, ACX no. Algo así se llamaba, ¿no? AC-160 o algo así. Uff. No me acuerdo, tío. Vamos a ir a la torre que la tenemos aquí cerquita, a 100 metros. Activamos la torre. Y yo creo que ya lo siguiente... Lo siguiente será un cortecito por aquí. Terminaré seguramente de desbloquear el resto de torres que faltan de esta isla y... Y a ver si juego también un poquito para conseguir experiencia y conseguir algún punto de habilidad más. Ya veré lo que es la parte de creación. Hombre, por aquí supongo que habrá animales para cazar, pero... Está un poco más... Limitado. Pienso. Yo. No sé. En serio... No he querido saltar mucho para no caerme... Para no pasarme y caerme... Y al final me he quedado corto. Vale. Hola. Las torres, tío... Las complican demasiado, ¿eh? Las complican demasiado las torres. Pues, tío, si me está poniendo ahí lo de X es calar y le estoy dando a X para saltar, pues... Y a la T, ya que estamos, ¿no? ¡Uy! Veo aquí la subida. Sí. Pero... No, no he tenido la munición. La munición acabo de recargarla, así que... Me va a servir tampoco. Estamos aquí. Uf, sin caídas, por favor. ¡Oh, oh, oh! Uf. He saltado porque no había llegado a apoyar del todo en la plataforma. Me tengo que tirar. ¿Sí? Creo. Sí, a veces hay que... A veces hay que bajar para seguir subiendo. No, a veces hay que dar un paso atrás para... Parar dos hacia adelante, ¿no? Es la frase. Pues aquí a veces hay que bajar para poder subir dos veces. Bien, llegamos al lado alto de la torre. Activamos esta torre de radio. Y nos quedan muy poquitas, ¿eh? Nos quedan muy, muy poquitas. ¿Algo que coger? Sí, siempre hay un contenedor aquí arriba. Pero, fetiche de garza, no sé qué. Interactuamos con esto. Activamos la torre. Y lo siguiente. Lo siguiente, pues, será ya seguir con la historia. No nos queda mucho. De repente aparece Riley. Vamos a tener una timba de póker con Hoyt, con Sam. Entiendo que al menos con uno más. No sé quién. Y ahí parece que la vamos a liar. Hay que desactivar las comunicaciones. Queremos reventar el almacén de combustible. Bueno, bueno. Hay un plan por ahí diseñado por Sam. Y veremos si lo llevamos a cabo o no. Para liberar a Riley. Y reventar al... Al notas este. Pues nada más. Cortamos aquí esta sesión. A ver. Antes de terminar. Por aquí. Tres torres quedan. Tres torres. Y todo lleno de puestos. No he quitado ningún puesto todavía. Ya los iremos quitando. Que son bastantes. Pues eso. Las torres habrá que quitarlas. Las quitaré fuera de cámara. Seguramente algún puesto también. Y... Nada más. Nada más. ¡Suscríbete al canal!